¿Qué es el 95% de los dolores de cabeza que nos encontramos en la consulta? Los neurólogos dividimos los dolores de cabeza en dos grandes grupos. Están las cefaleas primarias, que son el 95% de los dolores de cabeza que nos encontramos en la consulta y que son las que no tienen una causa subyacente ni estructural ni metabólica que produzca los síntomas. Y luego están las cefaleas secundarias, que son el 5% de los dolores de cabeza restantes que vemos en consulta que pueden estar generados por alteraciones estructurales cerebrales o craneales, como tumores, hemorragias e incluso también pueden producirse por infecciones en sistema nervioso central y sistémicas o abuso de medicación. Dentro de las cefaleas primarias, las más comunes son la migraña o jaqueca, que se trata de una cefalea que normalmente se centra en un hemicráneo, es decir, nos duele un lado de la cabeza. El dolor es de características pulsátiles, como si tuviéramos un latido dentro de la cabeza. Puede estar asociado náuseas, vómitos, molestias de la luz, molestias del sonido, suele empeorar con ejercicio y a veces hay algunos pacientes que refieren tener focalidad neurológica, alteraciones visuales que son como centelleos en la visión y que se llama aura y esto suele preceder al dolor de cabeza. En cuanto a la cefalea tensional, la otra cefalea primaria más frecuente es una crisis de dolor que suele durar entre minutos y días, suele estar localizada en toda la cabeza y las características del dolor son opresivas. Este dolor de cabeza no suele empeorar con el ejercicio. Deberíamos valorar acudir a urgencias cuando tenemos un dolor de cabeza de inicio súbito, es decir, que se presenta de forma rápida y muy intensa. También cuando las características del dolor son totalmente diferentes a nuestros dolores de cabeza. Es importante también acudir a urgencias cuando tenemos una cefalea que esté acompañada de crisis epilépticas, de síntomas neurológicos, de trastornos conductuales o de síndromes confusionales. También las que se desencadenan con cambios posturales o las que empeoran con esfuerzo. Y por último deberíamos valorar también ir a urgencias cuando tenemos un dolor de cabeza que nos despierta por la noche y que no se calma con nuestra analgesia habitual. Sobre todo en el ámbito de las cefaleas primarias es muy importante para evitar la cronificación de las mismas, tanto en la migraña como en la cefalea tensional, seguir unas adecuadas medidas higiénico-dietéticas. En el programa de cefaleas del que disponemos tenemos una educadora enfermera en medidas higiénico-dietéticas que se encarga de analizar y evaluar a cada paciente el área de sueño, ciclo y la calidad del mismo, si lleva una buena alimentación, si practica regularmente deporte y si tiene un ánimo adecuado. Ella valorará todas estas áreas y dará una recomendación específica para cada paciente para que podamos prevenir la cronificación de esta patología. Para pacientes con cefaleas más complejas, tanto para migraña como cefalea tensional crónica, disponemos de los tratamientos más actualizados, como la infiltración con Botox, que la hacemos en nuestras consultas, y también los últimos antimigrañosos que han salido al mercado, que son los nuevos monoclonales de inyección subcutánea, que nos sirven también para controlar las migrañas.